POSES EL INTERIOR POSES EL INTERIOR Y LOS QUE ESTAMOS AQUÍ NO VENIR ESTE ES UN MOMENTO Y CON ESTE RECO PORTARME AÍ CON Ustedes Cuando yo fuente 4 Digo que saquen toda esa energía que tienen acumulada Ese fue el año de pandemia En los cuales sintieron Y todos los problemas que tienen Se van a acabar No que se saquen la tierra de la puerta del campo Se lo juro Todo lo que tienen dentro Nos va a liberar 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16